...todas las organizaciones sindicales respaldando este apoyo a nuestro presidente Hugo Chávez Frías en contra de la empresa Cativen S.A., los trabajadores... No teman por supuesto de trabajo. El ministro Elías Agua, el ministro Samán, hoy se pronunciaron y lo han dicho. Aseguran además ser víctimas de amenazas por parte de la directiva de la empresa. Es reiterativo las incontables violaciones al derecho laboral, que las tiendas, éxito, dígase su Cativen S.A., ha hecho a sus trabajadores calificaciones de despido no ajustadas a derechos, simplemente porque el trabajador ejerce su libertad sindical. Finalmente los trabajadores aseguraron que se mantendrán vigilantes en conjunto con los consejos comunales para evitar que los...